Vale, vale, lo reconozco, lo reconozco, lo dije, lo dije, he durado tres semanas sin saltarme la fecha del informativo, pero he vuelto, he vuelto tarde, aprovecho para pedir perdón y para decir que los informativos a partir de ahora serán los lunes, porque el Suntec, el pobre chaval, tendrá que descansar también y editar los fines de semana, volando, corriendo y tal, bastante tiene con lo suyo ya el muchacho. Seguro que va a ponerme algún bebé por aquí. Pero aquí estoy, aquí estoy con mi café y listo para daros todo lo que pasó la anterior semana o no todo lo que pasó, pero sí todo de lo que yo me he enterado, ¿vale? Así que vamos allá, voy a empezar por actualizar lo que he pasado en el Wanted de Damascus, porque estuvieron Genisgott, estuvo Gumius, estuvo Wolfgang y a los tres los han puesto de verano. La verdad, los españoles, los tres, haciendo el ridículo, les pusieron morenos a los tres, pero ahora dejando de broma, valientes, valientes ahí por atreverse a salir ahí un poquito al internacional, a pegarse con la gente, les pusieron morenos. Pero bueno, ánimo, chavales, se puede, se puede. No contento con eso, el Gumius también jugó un showmatch por equipos de Gran Blue con Zunder y con Dragoy y también le pusieron moreno dos veces. Así que el Gumius está muy, muy moreno durante esta semana, la verdad. Bastante, bastante bien, pero ánimo, ánimo, chavales. Bueno, aprovecho para decir que Madrid FGC está haciendo torneos de Guilty Gear XR todas las, casi todas las semanas realmente, tiene un montón de torneos, seguro que vienen más. Os dejo por aquí el enlace en el tuit también para que os apuntéis y os preparéis también para el Strife. Así que desde aquí agradecer el esfuerzo por los torneos y, oye, apuntaros y seguro que lo podéis pasar en grande. Aprovecho para recordaros también que tenéis el Discord de Guilty Gear España en la descripción, ¿vale? Eh, Lisdexico y Dead Rabbids están organizando una liga de Mortal Kombat con clasificatorios abiertos y el primero fue este anterior domingo. Lo ganó, por supuesto, una vez más, MK Javier. Este chico no puede parar de ganar, no puede parar de reventar a la gente. Así que tenéis toda la información también en el Twitter de Lisdexico y si os mola el MK, pues os invito a que os apuntéis y que apoyéis el MK11 porque están haciendo una liga y yo creo que va a estar muy guapo. Dragoy, Dragoy, que no pudo ganar el torneo por equipos, pero sí que ha ganado un torneo europeo de Gran Blue vs. otra vez. La verdad que está muy fuerte, en Europa parece que Dragoy, marcando bastante el paso a la gente cuando le dejan, cuando le dejan. Así que felicitarle una vez más, pero bien, viene este muchacho dando mucha guerra en el Gran Blue. Hablando de los torneos de Barcelona Fighters, tuvimos el Rookie Gran Slam que lo ganó Spice con ese Zangief, la final contra Ryu y, bueno, lo hizo muy bien. Finalista y ganador de Smash Bros. Y aprovecho para recordar que tenemos otro Rookie Gran Slam el mes que viene. Bien, apuntaros, apuntaros. Si alguien que lleva el Snake en el Smash puede ganar, tú también puedes, ¿vale? En el Juernes de lucha tuvimos a Zander, ganador de Black Blue. Iba a decir ya Guilty Gear, se me da la olla. Ganador de Black Blue. La verdad que Thunder muy fuerte. Estuvo el aguerrido ahí que le dio bastante guerra. No iba a hacer la broma, pero me ha salido sin querer, pido perdón. Pero se lo llevó Zander finalmente. Y en este ranking de la semana, en este ranking de Barcelona Fighters, fue Yasha quien se lo llevó en la final contra Miami. Finalaza, os dejo el vídeo en la descripción. Porque fue un combate muy, muy, muy guapo. Y la verdad que creo que vale la pena que lo veáis. Ha estado muy, muy, muy bien, ¿vale? También quiero aprovechar para recordar que este fin de semana es la beta del Guilty Gear Strife, ¿vale? Ya va a haber beta de Guilty Gear Strife. Así que se viene. Y también aprovecho para decir que este miércoles el Talk Show de Barcelona Fighters sufre el upgrade. Vamos a cambiar el formato del Talk Show. Y estoy seguro de que os va a gustar muy, muy, mucho. Y esto es más o menos de lo que me he enterado esta semana. No sé si me he dejado algo, pero ya sabéis que si me lo he dejado, me lo podéis mandar a mi Twitter. Que está aquí abajo, sharing barra baja papito. Mandadme la información, cualquier cosa de lo que sea, de cualquier juego de pelea. Y yo intentaré mencionaros en el noticiario de la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya sabéis que estoy subiendo también tutoriales de Guilty Gear Strife. Esperad más contenido de este juego. Y nada, nos vemos por aquí, gente. Un saludo y hasta la semana que viene. Chao. 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 Chao.